El coronel Juan Carlos Rodríguez, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, resalta la captura de Diego Alexander Hernández, alias Diego Almuerzo, presunto segundo cabecilla de la banda La Agonía y encargado de recoger el dinero producto del microtráfico. Los capturados serán requeridos por los delitos de concierto para elinquir con fines de extorsión, homicidio, desplazamiento forzado e instrumentalización de menores de edad para la comisión de delitos. Nosotros estamos previniendo los homicidios también, con estas capturas se están evitando que se causen más homicidios y estamos avanzando más en la incautación de armas y en la captura de delincuentes, porque nuestra comuna merece tranquilidad. De acuerdo con el coronel Rodríguez, durante los últimos seis meses se han capturado más de 661 personas de la comuna 13 por diferentes delitos. Además, se han incautado 48 armas de diferentes tipos, uniciones y efectivo. Preocupa que los integrantes de las bandas delincuenciales cada vez son más jóvenes. Las operaciones en la comuna 13 continuarán con el fin de debilitar y neutralizar las estructuras, que además de atemorizar la comunidad, quieren monopolizar la compra y venta de la canasta familiar.